Si pensamos en cucarachas, la gran mayoría de las personas expresan su aversión hacia estos pequeños insectos conocidos por su resistencia, ya que se adaptan al entorno y como plagas son difíciles de eliminar y podrían causar enfermedades. La basura puede ser el principal factor que favorece la presencia de estas plagas. En Zacatecas un habitante genera en promedio hasta un kilo de basura al día. Además en Fresnillo y Zacatecas son los municipios que más generan residuos en el estado. El centro histórico tiene un tema con los drenajes, que son drenajes ya de época de la colonia Huascanetes. Es una ciudad muy, muy, muy antigua. Hay unas bóvedas increíbles ahí en el subsuelo del centro histórico. Y eso hace idóneo que se esconden las plagas. Si no hay limpieza, que es lo primero que tenemos que tener. Limpieza, limpieza, limpieza de nuestras cocinas, de nuestros baños. Y esas cucarachas en sus patas y en su lomo llevan de alguna forma todos los microorganismos. Aunque el propósito de las cucarachas es eliminar la materia orgánica en descomposición, su presencia puede aumentar diversas enfermedades gastrointestinales. La Secretaría de Salud de Zacatecas reporta que estas incrementan de 2.000 a 2.800 casos por semana. Y entre las más comunes está la fiebre tifoidea, que durante 2022 obtuvo la mayor incidencia por entidad federativa. Y hay muchos padecimientos que nos pueden producir las cucarachas. No de forma directa, son de forma indirecta, o sea, porque lo llevan en las patas y lo llevan ahí en su lomo. Entonces, son principalmente las gastrointestinales. Carlos Ponce, quien se dedica al control de plagas desde hace 35 años, refiere que las más comunes son los roedores, moscas, arañas, termitas y hasta chinches. No obstante, la cucaracha es la principal, provocando que de seis fumigaciones que regularmente hacen al día, incremente hasta 20 durante la temporada de calor. Además de representar un riesgo a los hogares, hay que considerar que la Cofepris establece multas a los negocios si no se lleva a cabo un buen control de la fauna nociva, lo cual podría generar multas de 1.000 a 4.000 humas, lo cual se traduce en hasta 434.280 pesos en sanciones. Luis Ángel González, Meganoticias.